A tu vera Que no mirase tus ojos, que no juraste las reyes, que no mirase contigo la luna de primavera, tu veras siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me fuera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa a la Alameda. Y así mirando y mirando, y así empezó, y así empezó, y así empezó, y así empezó. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me fuera. Gloria Flores, una mujer y una tonadillera única, que solamente pueden hacer en este insólito, milagroso y viejo país de Cantares, que se llama España. Hasta la próxima semana, amigos. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me fuera. Ya pueden clavar, ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal, los ladrillos de tu puerta. A tu vera, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me fuera. Y ya tú verás siempre la perita tuya, siempre la perita tuya, hasta el día en que me muero.